En imágenes, ustedes ya lo ven a Quique Suero y a Puchito, grandes cómicos, más conocidos como los cómicos ambulantes, que están de visita aquí en el distrito portuario de Chancay. Quique, Puchito, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al distrito de Chancay. ¿A qué se dé su visita? Nada, lo que pasa es que estamos aquí en el circo del Fantasy Circo, que está ubicado al costado del mercado. Mayorista. Municipal. Municipal. Entonces, si no sabes, no te metas. El señor me está, cuando te pregunte a ti, ya tú hablas. Recurro a mi palabra, mis disculpas. Nos encontramos, amigo, hoy día, último día, martes, en el circo Fantasy, al costado del mercado municipal. Estamos con tremendos comediantes, Puchito, y bueno, mi hijo, que ahí está, pues, ¿no? Tu hijo la gran revelación, gran cómico. También tu hijo Puchito. Escucha, lo que pasa es lo siguiente, yo lo tuve a él muy joven. Lo malo que sale mucho es mujercita. Escucha, pues, yo lo tuve a él muy joven, y cuando los muchachos hacen tonteras, entonces ya me salió mi hijo. Ahora sí, entrevítele al Puchito. Puchito. No me voy a meter a él. Igual, la invitación a las personas, y ¿desde cuándo han llegado acá al distrito de Chancay? Eh, estamos desde ayer, ¿para qué? Ayer hemos estado en el circo Fantasy, que está a la espalda del mercado municipal. Municipal. ¿Ves? Déjate, pues, entonces, ignorante. Así como tú te metes en mi... Hemos venido... Estamos también con nuestra exuberante bailarina... ¿Cuál es tu nombre, perdón? Cristina. Cristina, ¿de dónde eres? De Lima. ¿Cómo los ha recibido el distrito de Chancay? No, tú sabes, pues... No, no, a mí me ha tratado muy bien. A mí me recibieron, eh, súper bien, a él, cuando vino, lo recibió, este, André, la profesión de André Ayosa. ¿Puedes hacerle la pregunta de Andréa? ¿Qué pasó con Andréa Ayosa, por favor? Siempre te tienen con ese tema, Puchito, con el tema de Andréa. Sí, sí, es que la gente... ¿Ya regalé la situación? No, ya regalé la situación, no como ciertas personas que no quiero hablar, eh, que lo denunciaron por... Bien, vamos a comentar, señoras, sí, señores, hoy día tremendo espectáculo. ¡Atención, vecinos chismosos! A través de las redes sociales nos piden un chitecito, pues, Quique. Claro, ¿cómo no? Sí, sí, sí. ¿Cualquier colorcito? No, está bien, no, está bien. Sí, sí, no, dice que... Eh... No sé si puedo contar uno, este, picante, no sé. Es un chito, no. ¿Tú crees? No hay problema, es redes sociales. Ya, no, nada, que Tarzán estaba en la selva, ya, y... Estaba en un árbol y pasó la jirafa, ¿no? Así, Tarzán, así, tapándose así el... ¿Qué ha pasado, este, jirafa? No, el león, el león desgrasado me ha perjudicado. Este león desgrasado dijo, ya, tranquilo, pasa nada mal, hijo. Y pasó el elefante. ¿Qué pasó, hijo, el elefante? No, el león, el león me ha perjudicado, me ha... Ya, ahorita me ha perjudicado el león. Y así pasaba la tortuga y todo. Ahorita voy a arreglar con el león, dijo. Y todos los animales, pues, ¿no? Allá vive, en esa cueva vive ese león desgraciado. Ya, ustedes tranquilos acá. Yo ponerme el cuchillo acá y voy a ir a atacar al león. Vamos a ver, si a mí me hace lo que le hicieron a ustedes. Y se mete Tarzán con su cuchillo así, a la cueva. Y se escucharon gritos. Salió Tarzán. Así salió agarrándose así el tapabarro. ¿Qué pasó, Tarzán? Se me cayó el cuchillo, dijo. Listo, eh, Quique, eh, ¿qué tal el Pachi Pachi? Un cuantito VIP. Pachi, ¿cómo que un día a día tuve el carro? Yo lo tuneo. Yo lo tuneo así, así. Yo lo tuneo así, lo que pasa es que el carro es como de mi tamaño, algo así. Chato, concuérdate. No, no, una chica linda que está en el programa, está aprendiendo con grandes maestros como Jorge, Martín, está Cachito, está Dani, ¿no? Y está Alfredo Benavides que es buenazo. Entonces es una chica que tiene tremendo potencial y nada, ¿no? Ahí están. Para terminar, Pucho, Pucho. A mí lo que me gusta es tu, el que agarra la cámara, bien grande es ese huevo, ¿no? El populi, Yuliño, Yuliño. Yuliño, puta, será el huevo de Yuliño. No, che, por favor, no, es mi gran amigo. Es mi gran amigo. Eh, eh, Puchito, ya para terminar, a través de las redes sociales y en los medios también se informan de este nuevo programa de los cómicos ambulantes. Todos recordamos a nivel nacional que ustedes son los pioneros. ¿Cómo toman esta nueva intervención, de estos nuevos valores? Bueno, mira, nosotros, eh, somos modistas aparte, no estamos en ese programa, uno. Dos, que están en las redes sociales promocionando a los, a los cómicos ambulantes. Tres, bueno, y tres, si, ojalá que la gente, más que todo, no critique a la nueva generación. Tienen todo el derecho de estar ellos en televisión. Nosotros ya veremos, pero lo más importante es que la gente no los critique. Si para OB ellos caen bien o caen mal, yo creo que nosotros no somos quién para juzgarlos y no podemos criticarlos y esperemos lo mejor para ellos, ¿no? Que les vaya muy bien en su nuevo proyecto y, más que todo, que la gente, pues, los acoja. Nada más, nosotros no podemos criticar por las palabras finales para el distrito de Chancay. Gracias, Chancay, por tanto cariño, gracias por tanto aprecio, por ese calor humano que es el mejor pago que puede recibir uno. Chancay siempre, de verdad, lo máximo. Y sobre el tema de los cómicos que van a salir en frecuencia, gracias Frecuencia Latina por dar la oportunidad a los nuevos valores, ¿no? Gracias, de verdad. Que hagan un buen trabajo y que dejen bien alto el nombre del Teatro Popular de la Calle. Listo, bueno, agradecerles a Quique Suero y a Puchito y acá a la señorita, ¿no? Por esta rápida entrevista. Sus ojitos. Si le levantas es como Quique. ¿Qué cosa? No, lo que pasa es que la señorita se pone al ente oscuro porque ella tiene un... ¿Qué pasa? Yo te voy a decir la verdad. Firma acá a mi estimado Harry. Ya. Ahora firma a mí. Lo que pasa es que la señorita ha tenido un pequeño percance con sus ojos. Este ojo se peleó con el otro y uno se fue por un lado y el otro se fue por otro lado. Se pelearon. Se han peleado. Sí, al igual que el que está grabando, necesita más cagado. Dime, ¿se dónde es? ¿Dónde se cae? Muchas gracias. Muchas gracias a Quique y a Puchito. Gracias, cuídense. Pausa y volvemos en cualquier momento. Esto es Máster de Canal 46. Listo. Lo máximo. Máster, Canal 46. Síganlo. Máster. 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 Máster.